Se siguen sumando videos impactantes tras los cuatro accidentes viales que se dieron la tarde del domingo sobre la autopista México-Cuernavaca y la Libre-Morelos, que dejó 7 muertos y 15 lesionados en tres marías. En este, de entre los accidentados, un motociclista ruega gritos a su acompañante, quien yace en el piso no quedarse dormida. Sin embargo, las súplicas parecen no funcionar. Fue otro motociclista quien grabó el momento, mientras daba alientos e indicaciones para no mover a la mujer lastimada, pues aseguró que ya iba en camino la ambulancia. ¡Dana! ¡Bájale! ¡Dana! 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 ¡Por favor! ¡Respira, dana! ¡Dana! 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 ¡Pásate para allá! En los percances estuvieron involucradas 13 motocicletas, dos trailers y una camioneta, por lo que se mantuvo cerrada la carretera. El reporte preliminar de carreteras y puentes federales indica que posiblemente el exceso de velocidad en el que circulaban las motocicletas pudo ser la causante de todo.